Bueno cabro, eh bueno, quería comenzar diciendo que esto va a ser un video del que sería con watch y con rifle la segunda parte del otro video y bueno aquí estamos la mañana al otro día sacando los watch y primero que nada quería agradecerle por todo el apoyo y los comentarios y la buena onda que van dejando ahí en el canal y poco a poco vamos subiendo suscriptores bueno con un vídeo con dos subimos más de 100 suscriptores así en un lapso de tiempo no muy largo y va a ser un canal tan pequeño igual es bueno y eso los dejo ahí con el vídeo y las capturas que tuvimos los paisajes y todas las cosas lindas de la cacería, chau hay que andar con dos guaches y allá un conejo ahí esta es la parte de por allí más o menos, ahí hay uno justo parado tan lejos algo que lo grabo no es pero con blanco y y y y y y Haciendo un comestible entero a dar una vuelta a los conejos. Bueno cabros, aquí ya vamos viendo los primeros cuases de aquí de la beca, y allí hay cazado uno ahí. Vamos a sacarlo. Cuando vine aquí desarmó dos veces el cuase y no lo cacé, ya está cazado. Aquí está, está bonito. Primero. Aquí estamos, matamos el segundo aquí con el rifle. Tiene unos 35 o 40 metros a pulso. ¿Dónde está? ¿Es ese o no? Ahí está. ¿Era chico? No, no, está bonito. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. De las patas, de la punta de las patas De la uña Aquí hay orma que está casado aquí Está bien bonito Bueno, el cuarto mío Y mi amigo, o sea mi tío ya Lleva otro más Algo que yo Bueno cabrón Aquí ya en los primeros cuaches del cerro Encontramos el primero aquí Los otros que estamos eran los de la vida Ahí se me fue uno Se nota Y aquí está esta casadita Ahí está, bonito Bueno cabros Aquí tenemos Otro conejito más Que se casó en los guaches Aquí No, la bajadita no se notaban mucho los caminos Ahí 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 maté dos conejos con rifle Por ahí Que Están Cazados creo No estoy seguro Es que varias veces me ha pasado que Que pienso un conejo que está casado en un guacho Porque está muy quieto Y porque hay una marquita cerca Joder, le pongo marquita ahí Y digo ah, está casado y lo voy a buscarlo Y el conejo no está casado y se arranca Así que cuando veo un conejo de lejos Para ahí todo Le tiro igual con rifle en la cabeza Para asegurar Y bueno, este no sé qué conejo es Si es el quinto, el sexto, no sé Pero sé que ahí hay dos más muertos Y vamos a seguir viendo Ahí tengo más guachecitos Quizás tengo otro casado por ahí No sé Ya está ahí Y ahí es eso amigo Bueno cabrón Aquí están Eh Bueno Los conejitos Si, estaba casado en el guache Creo Si Estaba casado en el guache Y Y Y le disparé de ahí abajo A la Estaba lejos Llegan había unos 50 metros Y le pegué en la cabeza Y ahí había uno como a 25 o 30 Que está por ahí abajo Y no sé si estaba casado O Estaba Así suelto Pero igual le pegué en la cabeza Así que Ahí vamos a recogerlo Bueno Bueno Aquí está el El otro que le había disparado Está ahí que Le di Ahí en la cabeza Ahí se nota la marca Donde le di Disparé de por allá Donde ven aquellas marcas Igual está lejos Y Y bueno Este es el conejito Vamos a seguir viendo los guaches Todavía quedan Harto Y harto que cazar Con rifle Y Con guache quedan varios Bueno Aquí andamos En el zorro En el zorro Y aquí Una bajadita que hace uno Ahí más abajo Hay la puntita de los pies del cerro Me robó todo el zorro Y este Quizás no lo vio En ese caso recién No sé Y ahí está Bueno Cabrón Hay que ir a matar uno Con el rifle Le pegué en la cabeza Se le subió arriba de ese palo Y le disparé de ahí arriba De más de arriba De más de arriba De más de arriba De por allá De la punta de arriba Por ahí tengo la mochila Y bueno Como Calculo unos 45 o 50 metros Y es que no más Porque Se veía muy chico Y como están bajadas Solo apunté al medio Y por la distancia veo preciso Con buen tiro Andando Pero el otro Corrió para allá Bueno cabrón Pasamos aquí Hace como Uta 15 minutos Vimos estos guaches En las bajitas del cerro allí Donde Acá se ve uno Y Y Escuché gritar dos conejos Allá hay uno Y el otro Estaba ahí casado por ahí Y Se nota que se fue Eh Pero por lo menos Pidimos uno Los dos Y ahora me quedan Un poquito de guache Si ya me estaba yendo ya Me quedan los últimos guaches que ver Y ya me iba Y Justo gritaron esto Y Comiendo algo Bueno cabrón Aquí andamos En la segunda vuelta Los guaches Y aquí pillamos El segundo Que está Ojalá el primero Que está gritando aquí Ahí está El primero Bueno cabrón Bueno cabrón Esto ya es lo mejor de De la cacería Tener que comer Estamos haciendo una longanisita Y Tostando un poquito de pan Y hirviendo Agüita perdón el café Bueno cabrón Aquí andamos En la mañana Sacando los guachecitos Aquí Se nota Que Pazó uno Y lo desarmó Y aquí andamos Y aquí al lado Ahí casamos uno Ahí está El primero de la mañana Anoche El último que casamos Lo casamos ahí En ese caminito de ahí Y ahora Se casó uno ahí Son los primeros guaches Recientos que hemos acabado Esto ni siquiera 15 guaches Y por esa parte Andaba harto Conejito igual Así que Vamos a ver Incluso una meta De 15 Con ese ya Me faltaría Un poco Unos paisajes Muy bonitos Estaba aquí en el cerro Bien bonito Aquí ayer cuando veníamos de vuelta De aquí mismo Le tiré al conejo Que maté Allá Casi en el camino Casi en el camino De aquí Hasta aquella zarza Que estaba allá Detrás de ese caliusto Y volcaba Y volcaba lejos Pero ya andaba un conejo Al recién Vemos 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 Vamos a seguir sacando Los guasecitos Y Ojalá Caiga algo más Las 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 Largues Las 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 Aquí, en este sector, anoche cazamos como 5, entre allí y este bordecito, allí cazamos 2, allí otro, por allí 2 más, vamos a ver ahora si pillamos uno o dos más, que sea. Ya, aquí estamos, ya en la vera, ya bajamos del cerro, y como en el guacho número 15, por ahí más o menos, pillamos este, que es ahí de la chinga. Vean que van guachecitos, estos ya quedan como, eh, 50 quedaran, un poquito más, 50 o menos. Ahí está, falta uno para la meta. Bueno, cabro, ya, allí al ladito de la mata esa, es del que cazamos recién, y allí, hay otro cazado, se ve, mira, ahí se le ven las orejitas. Ahí está. Ahí está. La otra vez que viene aquí mismo, lo cuasi, en este camino de aquí, cazé uno. Y ahora, armo unos huesitos ahí arriba y hay uno cazado. Vamos a ir a sacarlo. Ven, ahí está. Ahí estamos, viendo el pincel. Allí, andaba harto con ellos, ayer a la tarde, se veían cruzar y todo. Ojalá hayan más conejitos cazados para allá. Ahí armo unos poquitos más, y por el ladito allá. Con este ya tenemos la cuota que nos propusimos. Y, quiero despedirme. Fue un video, tuvimos 15 capturas. Bueno, fueron más. Las mías fueron más, pero hubo algunos que los comió el zorro. En un hueche me dejó la mitad nomás. En otro lado dejó los cueros, las tripas. Y otros que se comió el peuco, la lechuza. Y eso. Al final con rifle cazamos tres. Pero uno de esos estaba enfermo. Y al final lo boté porque estaba hediondo ya. Apenas lo maté estaba hediondo con mosca. Así que, para comerme algo que va a estar malo, prefiero no comer. Y eso. Espero que les haya gustado el video. Aquí estamos. Nos dejamos con un lindo paisaje. Y nos vemos.